Da forma a tus glúteos y piernas con cuatro ejercicios muy sencillos. Fíjate bien en las posiciones de la rodilla y la espalda para hacerlos efectivos y seguros. Hola deportistas, soy Inma Enrique, este es el canal Inma Enrimo en el que hacemos deporte. Hoy os traigo un ejercicio con pesas para fortalecer piernas. Son cuatro ejercicios muy sencillos que los puedes también hacer sin pesas, con el peso de tu propio cuerpo. Antes de empezar debemos calentar un poquito y al finalizar debemos también estirar. Vamos a calentar un poquito las articulaciones para luego, al tenerlas calientes, vamos a trabajar mejor. Vamos a tener menos posibilidades de lesionarnos. Y luego, después de terminar, no se te quedan las piernas tan cargadas. Bajamos y subimos un poquito, activando un poquito la musculatura de glúteos y piernas. Los hombros los vamos a mover un poquito también, porque al utilizar las pesas, las vamos a utilizar agarrándolas con agarre con las manos. Entonces, hay movimientos que haremos con los brazos. Y calentamos también un poquito, cabemos en sentido de los círculos. Seguimos moviendo las piernas un poco, rotamos la cadera un poquito, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Bueno, y comenzamos. Vamos a empezar fortaleciendo toda esta parte de la pierna, con una pesa en la mano. Y el trabajo también va a ser un poco para el brazo y un poquito también para el abdomen, sobre todo la pierna. Vamos a flexionar, tenemos que separar bien las piernas. Vamos a flexionar y elevar el brazo. Fíjate que flexiono la pierna al máximo, siempre intentando que la rodilla no sobrepase la punta del pie, para no hacernos daño en la rodilla. Y como veis, el brazo lo llevo arriba y abajo. Estamos trabajando muy completo el brazo y la pierna. Ahora, cambiaremos, haremos 16 con esta pierna, haremos 16 con esta otra pierna y eso sería la primera serie. Después, cogiendo las pesas cada una en una mano, vamos a hacer como un paso de capoira, un movimiento de pisada atrás y al mismo tiempo lo combinamos con movimiento de brazo. Es un movimiento, es un movimiento, una zancada muy grande detrás y hago una bajada de pierna, una flexión de pierna. Y fíjate que la rodilla no sobrepase la punta del pie. El movimiento ahí de la pesa del brazo y de la cintura están trabajando también, cintura y brazo. Das un paso, me pongo de lado, para que lo observes bien. Un paso muy grande y baja, como si quisieras llevar la rodilla abajo. Y fíjate que aquí la rodilla no sobrepasa la punta del pie. Ese movimiento fortalece mucho toda la parte del guance. Estamos trabajando mucho también aductor y glúteos. Son 16 repeticiones. Pasamos al siguiente ejercicio, al tercero. Vamos a hacer una sentadilla bien profunda. Aquí tenéis que separar bien las piernas. La cadera va hacia atrás y al elevar sube una pierna para trabajar esta parte del aductor. Llevas el pie hacia la pesa. Al bajar las pesas en las piernas, eleva y arriba. Vamos a hacer 16 de este ejercicio. Y como ves, estás trabajando también un poquito los brazos. Es un ejercicio muy completo. Sobre todo trabajas piernas, pero como ves, con las pesas trabajas más. Bien, ese es el tercer ejercicio, que son 16 repeticiones. Vale, y vamos con un último ejercicio. En este vamos a dejar las pesas, porque necesitamos apoyarnos un poquito en las piernas. Y fíjate, fíjate que vamos a hacer una sentadilla. Te apoyas con las piernas aquí. Y desde ahí, desde la sentadilla, vas a llevar la pierna atrás. Vamos a llevar atrás cuatro veces. La que está trabajando sobre todo es esta, la parte de glúteos. Cuatro veces, fíjate que me estoy apoyando en la pierna y cambio de pierna. Te debes apoyar en la pierna para que las lumbares no se te calguen. Si las lumbares las tienes bien y quieres trabajarlas un poquito, puedes hacerlo también estirando. Si no sufres nada de lumbar. Bueno, cuatro. Cuatro en total debemos hacer 16. Vas combinando cuatro, 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 para no sobrecargar la cadera de la pierna que está apoyada. 16. Esa sería también una serie. Ahí tenéis los cuatro ejercicios que espero que trabajéis durante esta semana. Al menos, como mínimo, tres días en semana. De tres, cuatro a cinco, cinco mejor, por supuesto. Y con eso tenéis para trabajar para hasta la semana que viene que os traiga otros cuatro nuevos ejercicios para trabajar piernas. Solamente deciros que espero que lo trabajéis bien, que sigáis bien las indicaciones de la posición de las rodillas. Si tenéis molestia en las rodillas, lo dejamos de hacer, le preguntamos a nuestro doctor. Y nada más. Yo me despido. Os mando un beso muy fuerte. Espero veros la semana que viene. Dadle a me gusta, compártelo cada vez que quieras. Y si eres nuevo, suscríbete y entrenas conmigo todas las semanas. Bueno, adiós.